¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias por el pase. En esta ocasión me encuentro a más de 5.000 metros sobre el nivel del mar en el distrito de Huachocolpa, disfrutando de un circuito turístico que hemos venido a ver el día de hoy con unas hermosas montañas de multicolores. Aquí podemos ver en el paisaje donde el alcalde también nos va a explicar estas formaciones, qué atractivo tiene su distrito, alcalde. Nos encontramos aquí en Huancabalica, Perú. Estamos en las montañas de multicolores que tienen bastante encanto. Las lagunas, las cordilleras, diferentes encantos que tiene nuestra montaña. Es el circuito turístico del Chaco de Vicuña. Estamos dirigiendo rumbo al Pocapuncho. Invitamos a todo el Perú que pueden visitar, disfrutar las caminatas con ciclismo, caminando. Es una riqueza total que tiene esta cordillera de los Andes. Hermosas formaciones, colores, alcalde. ¿Cómo llegamos a este punto en la concentración de este domingo? La concentración es en diferentes puntos. La salida de Ica, de Lircae, de Huancabalica. Nos concentramos en la mina Linda Rubia. Desde ese punto nos desplazamos a estas montañas y disfrutaremos de hermoso parte de maravillosa Pocapuncho. Muchas gracias. Claro que sí, alcalde. De todas maneras es parte de estas actividades del Chaco ecoturístico que se va a realizar. ¿Quiénes están invitados? Pues los turistas de aventura, probablemente. Los turistas de aventura, turistas nacionales, turistas regionales, turistas extranjeros. Hay que disfrutar de la riqueza que tiene nuestro país. Claro que sí, alcalde. De todas maneras aquí disfrutamos de nuestra belleza paisajística con estas formaciones que nos regala la naturaleza en la cordillera de los Andes. Y así también vamos a disfrutar de todo lo que va a ser en el tema de gastronomía y el Chaco ecoturístico aquí en el distrito de Huachocolpa en Guanacopampa. Bueno, volvemos de estudio. Adelante con ustedes. Gracias. 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 Gracias por el pase nos encontramos en la Feria Internacional Tacna 2023 precisamente en el área de las MIPES de las pequeñas y medianas empresas. Y para saber cómo se están organizando y qué es lo que están mostrando al público, vamos a conversar con la emprendedora Andrea Vargas. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bien, Martín. Gracias. Como lo has mencionado, nos encontramos en el sector de MIPES donde hay aproximadamente más de 50 estanes. En donde tú puedes encontrar, por ejemplo, como productos alimenticios, electrodomésticos, servicios de bancos, de cajas y muchas cositas más. Que es lo ideal como para que las personas puedan venir y darse una vuelta. También vamos a conversar aquí con Saem Baca, quien es productor del Cusco, para que nos cuente un poco lo que está ofreciendo. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Claro que sí. Muchas gracias por las entrevistas. Quien le saluda es Saem Baca Chacón. Un pequeño microempresario y productor de café y cacao. En esta oportunidad venimos invitados por la Municipalidad de Tacna. Todos los años siempre asistimos a este evento y estamos ubicados en el área de las MIPES, donde hacemos nuestras presentaciones de molienda, de café en grano y también el cacao de origen por primera vez en Tacna. Finalmente, Saem, para que hagas una invitación a todas las personas que están en la ciudad de Tacna, para que puedan venir aquí a la ferita y también a esta zona para ver los emprendimientos, lo que están mostrando ustedes. Sí, efectivamente, hacemos una invitación a toda la población de Tacna y a todos los turistas chilenos, extranjeros de otros países y también nacionales que puedan acudir a esta feria, donde encontrará productos de calidad. Listo, muchas gracias Saem. Entonces, como podemos observar, aquí pueden encontrar varios productos y servicios que pueden ser interesantes para todos ustedes. Entonces, con estas imágenes del área de las MIPES, regresamos contigo en Lima. Gracias por el pase. Compañeros, nosotros hemos llegado hasta este extraordinario sitio arqueológico en el distrito de San Sebastián, que se llama Inquitampu. Aquí, este domingo 27 de agosto, se va a desarrollar una ceremonia extraordinaria también de ofrenda a la Madre Tierra, organizada por la Municipalidad Distrital de San Sebastián. Como podemos apreciar, el personaje principal o los personajes principales, como el Inca y la Coya, ya están aquí también para ultimar algunos detalles. Vamos a conversar con David Anca, conocido actor en nuestra región del Cusco. David, ¿por qué es importante estas ceremonias de Jaiguaricui? Bien, hermanos. Estamos en un lugar sagrado que propiamente nuestros antepasados han podido desarrollar esa reciprocidad. Este amor hace nuestra Pachamama. Por lo tanto, creo que nos debemos, nosotros, para poder mantener ese equilibrio con la naturaleza. Es importante ofrecer nuestra existencia y también retribuir a la Madre Tierra que nos prodiga toda la vida. Necesariamente. Ese es el compromiso de cada uno de nosotros, para que de esta forma todos podamos vivir una vida tranquila. Muchas gracias, Karen. Y, de hecho, conversamos también con el gerente municipal de la Comuna Sebastiana, arquitecto Estoramos. Arquitecto, ¿desde qué hora entonces podrían llegar los ciudadanos a apreciar esta escenificación de un rito tan importante como el Jaiguaricui? Bueno, primeramente agradecer a TV Perú por esta oportunidad de difundir parte de nuestra cultura. Esta gran escenificación del Jaiguaricui se va a realizar este domingo 27 de agosto a partir de las 11 de la mañana. Pedimos, invitamos a toda nuestra población para que sean partícipes de esta gran ceremonia. Muchas gracias, arquitecto. Y, de hecho, les contamos aquí, podemos apreciar, Vladimir, es magnífico, extraordinario, el sistema de andenería que tenía este complejo arqueológico y, de hecho, aquí va a ser oportuno. Además, este gran Jaiguaricui, más llamado pago a la tierra, es un Jaiguaricui, una ofrenda a la Pachamama. Y, por supuesto, ya se nos va acabando el mes de agosto, así que va a ser una de las últimas oportunidades para que la población también pueda compartir su pedido y agradecimiento a nuestra madre tierra. Con estas imágenes extraordinarias desde Inquiltampu, en San Sebastián, Cusco, volvemos con ustedes, compañeros, en Estudios Enredes. Y, por supuesto, ya se nos va acabando el mes de agosto. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!